¡Hola! Somos el mariachi juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del mariachi y video digital en formato Full H. Hola, 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 Valeria. Hoy, 18 de septiembre, estamos celebrando tu cumpleaños. Esta Serenata es con todo el amor y cariño de parte de tus padres y tu mariachi juvenil Primera Clase. Hoy, 18 de septiembre, estamos celebrando mi chiquito de parte de tus padres y tu madre. ¡Suscríbete al canal! 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 a nosotros, y de verdad casi nadie quiere, de verdad casi nadie quiere, todas las mujeres, a ver que lo que nos vas a invitar. Ya prendan la luz, ya queremos los que queremos verte, si quieres feliz, si quieres feliz, si te mueras suerte, anhojas y nombras y nombras, y nombras y más, entre ellas con las cargas y mueras, délomes en el brazo callito nos lleva el brazo, por medio�로 he machizado, para que libre de nosotros, y de exact circumstances que je quieres feliz, si quieresacles y aprender, a ver que si quieren quienes tam ر intertwan sus botellas, a ver que lo primero vas a invitar. Fuerte el aplauso para él que se escuche. ¿Sabes una cosa? Tengo algo que decirte y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar ¿Sabes una cosa? No encuentro las palabras, mi verso, rima, prosa Quizás con una rosa te lo voy a decir ¿Sabes una cosa? No sé ni desde cuando llegaste de repente Mi corazón se puso a cantar ¿Sabes una cosa? Te quiero, niña hermosa, y te entrego en una rosa Una vida que me puede evitar que da Gracias al cielo por haberte conocido Por haberte conocido Gracias al cielo Y te cuento las estrellas Lo bonito que sentí Lo bonito que sentí Cuando te conocí ¿Sabes? 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 ¿Sabes una cosa? Gracias al cielo Que yo te quiero ahora ¿Qué sin ti me voló? Si estás lejos ¿Sabes una cosa? ¿Sabes una cosa? Fuerte el aplauso El lugar que no me quiere ser, el lugar que me desprecio yo me le digo ¡Ay todos! ¡Valeria! ¡Ay Valeria! ¡Valeria! ¡Valeria! ¡Ese nombre que yo llevo! ¡Vaya! ¡Vamira con la pata, 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 pata! ¡Un, dos, tres! ¡Pachín! ¡Ey! ¡Ah! ¡Un, dos, tres! ¡Madre chica! ¡Va el perro! ¡Va el lado! ¡Va el bajado! ¡Va el cao! ¡Au! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡Va el perro! ¡Va el lado! ¡Va el bajado! ¡Va el bajado! ¡Ah! 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 ¡Ah Me recuerda aquí el pollito, este es el terremoto, ojalá lo duelo porque se va a dar de hecho. ¿Quién? Bocanotón. Me recuerda a ese muchacho. Recube que lo pueden agarrar fuerte porque para eso están gastando. Y la familia, palma, 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 palma. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Y va el perro, que lo va al helado, que lo va al bajado. Que lo va al helado, que lo va al helado. Que lo va al helado, que lo va al helado. Que lo va al helado, que lo va al helado. Y en mi día, si mi noche, ya me duerme. Y en mi día, si mi noche, ya me duerme, y me desperto y en mi seño se da un templo, ahí te digo. Oye, ¿cómo es? ¡Ah, ah, 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 ah! Y dos, ¡Valeria! ¡El aplauso muy lindo, familia! Hola, la paritarita, si su marido es chico juvenil en primera clase. Bueno, ¿usted todavía para ti? Valeria, para que recuerde siempre, siempre a tu marido, chico juvenil en primera clase. Y bueno, familia. ¿Está en llampito o nos vamos? ¡Gracias! 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 ¿Qué quieres escuchar de tus 15 años? Eh... de pronto por ahí... ...le vas a dar un beso... ...que ya se te gustaría por todos los papás. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cuál? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!